Desde la tarde del miércoles 19 con la celebración del preview day hasta este domingo 23, hordas de fanáticos disfrazados llegaron al centro de convenciones de San Diego para atender a la mundialmente famosa Comic Con 2023, esperando en fila para los paneles, comprando productos exclusivos y disfrutando de sus cómics favoritos. Y aunque faltó una cosa en las actividades habituales, la presencia de reconocidas estrellas de Hollywood debido a las huelgas en curso del Writers Guild of America y los sindicatos SAG-AFTRA, los fans de la Comic Con no dejaron de hacerse presentes. Algunos paneles cambiaron para convertirse en proyecciones de fanáticos sin las apariciones habituales de actores o creativos. Los asistentes optaron entonces por reunirse para obtener una vista previa e imágenes exclusivas de futuros proyectos, a pesar de la ausencia de los actores y escritores. Aún con esta ausencia, los cosplayers aparecieron y recorrieron todos los pasillos del Convention Center. En el escenario, los paneles de cómics y videojuegos atrajeron a las multitudes más grandes de esta edición. Y aunque apenas estamos terminando de despedir la convención de este año, ya podemos ir marcando en el calendario la edición 2024, del 25 al 28 de julio, con la vista previa habitual el 24 de julio por la noche. El evento se llevará a cabo una vez más en el Centro de Convenciones de San Diego, su hogar durante los últimos 41 años y al menos uno más hasta que la convención decida si renovará o no su acuerdo con la ciudad. Y no hay que olvidar que la Comic-Con de San Diego se expandirá en 2025 a un crucero que se dirigirá nada más y nada menos que a Cozumel en México. Solo esperemos que los estudios de Hollywood negocien tratos justos para resolver la huelga de escritores y actores para que todo regrese a la normalidad. Para KCY Noticias, Edgar Gallego. KCY Noticias, Edgar Gallego.